Ella me dice que no me quiere ver Pero sabe que conmigo no puede perder Me llama en la mañana para ver qué hacer Tú estás buena pero dura Yo te quiero comer Ven y dime Que tú a mí no me amas Solo finge Que extrañas tú mi cama en la suite Siempre de madrugada Con tu espina aquí clavada Me tienes mami Ven y dime Que tú a mí no me amas Solo finge Que extrañas tú mi cama en la suite Siempre de madrugada Con tu espina aquí clavada Me tienes mami Girl Tus besos me tienen envuelto En seducirme un talento Contigo quiero más que sexo Prendamos el cuarto en exceso Me dices si quieres perderte Encontrate fue mi suerte Me entiendes solo con mirarte Arrancarte el vestido bien fuerte La gana saciable contigo Probar mi sabor preferido Mirando y reír lo vivido Mojarnos juntos como un río Mami buenas con mente sucia Pensando en mi su astuce Me mata si en mi cama me usa Y su carita es niña rusa Ella me dice que no me quiere ver Pero sabe que conmigo no puedes perder Ven y dime Que tú a mí no me amas Solo finge Que extrañas tú mi cama en la suite Siempre de madrugada Con tu espina aquí clavada Me tienes mami Ven y dime Que tú a mí no me amas Solo finge Que extrañas tú mi cama en la suite Siempre de madrugada Siempre de madrugada Con tu espina aquí clavada Me tienes mami Girl Mi amor se quedó vacío Consciente este corazón dolido En tu brazo quedo dormido En tu cuerpo no siento frío Me dices si no quiere amor Y no complica la ocasión En tu pierna siento el temblor Besando tus pies soy rejón El que enamora a menudo las pierde Tu amiga dice que soy malo Que no te convengo Que soy indecente Pura envidiosa a tu lado Dejemos que hable la gente Si es verdad soy un delincuente Cojo par de casos de ti Adicto de verte los viernes Ella me dice que no me quiere ver Pero sabe que conmigo no puede perder Me llama en la mañana para ver qué hacer Tú estás buena pero dura Yo te quiero comer Ven y dime Que tú a mí no me amas Solo finge Que extrañas tú mi cama Ven y dime Que tú a mí no me amas Solo finge Que extrañas tú mi cama Ey, give me flow en la casa Pepe Music Dímelo mami Amén 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 Amén